Álvaro, ¿tú crías paloma desde Cuba o tú empezaste a criar aquí? No, en Cuba. En Cuba tuve. Bueno, de hecho, el bicho, el vicio me lo pegó el viejo mío. Sí. Ya cuando yo crecí, ya había un paloma en la casa. ¿Dónde tú criabas? En la víbora. ¿En la víbora? Sí. Ah, entonces... En el día de octubre había buen palomeo hace tiempo ahí. Qué bien, qué bien. ¿Zona de palomeo? Sí, sí. Sí, sí. Estaba activo, estaba activo en ese tiempo. Pero, imagínate, cuando yo me vengo a reenganchar con la paloma, que ya tenía como 13 años, entonces el viejo mío no quería que me metiera. Y aquello fue una lucha. Porque en ese tiempo era... Bueno, imagino que ahora también era problemático. La paloma traía bastante problemas. Pero tú sabes cómo es una muchacha y al final la pulse y estuve un tiempo ahí. ¿Cuándo viniste para Miami? ¿Llevas mucho tiempo aquí? Aquí tengo como 12 años. 12 años. ¿Y tú eres joven? Sí, parezco un poco más joven, pero sí, tengo 35 años ahora. ¿35 años? ¿Eres joven? Sí. Qué bien, qué bien. ¿Y tuviste algún palomo allá o tú o tu papá en Cuba que sonaron en la víbora? ¿Para destacarse allí en esa zona de palomeo no era fácil? No era fácil. No era fácil. Ahí había buenos palomeros. Chicos, recuerdo un cenizo buchi rojo, una belleza de los palomos de ese tiempo, ¿no? Tú sabes, de pico a ancho, buchi redondo, no descolgado, pero no parecido a lo que más se ve hoy. Y sí, sí, el palomo lo hacía, hacía muchas cosas. ¿Sí? Sí, tenía, tenía. Tanto tenía que me lo robaron dos veces de adentro de la casa. Me rompieron el candado dos veces. Eso es caliente en Cuba, eso es caliente. Sí. Y aquí también, aquí ha habido robos y eso de palomas. Eso es en todos los lados. Sí, sí, complicado. Ve acá, mi hermano, qué tiempo llevas en esta zona. ¿Siempre has vivido para acá, para el Sahue o...? Sí, inicialmente estuve en Kendal, que ahí también, tú sabes cómo es el vicio. Lo que tenía era un barconcito y ahí puse paloma también. Y entonces ya después llevamos aquí como unos siete años aquí ya. ¿Siete años? Sí, bien, creo. Pero bueno, con paloma aquí, poquito. ¿Y ahora mismo tienes algo robando? Eh, brother, tengo un vallito que saqué este año, que me gusta. Hay varias cosas que hace que me gusta. Todavía no tiene el año, pero ayer casi se lo comen. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Ahora mismo te trancaste ya? ¿No estás volando paloma? Sí, es demasiado, demasiado. Es demasiado. Yo estaba llevándolo hasta el final, pero ya ayer... No, y aquí estás rodeado de árboles y esto para acá es terrible. Se pone feo. Se pone feo, eh. Sí, estoy cerca de este muchacho que compitió. ¿Quién? Eh... Ah, por aquí hay varios, por aquí hay varios. Eh, Aniel, Aniel. Aniel, Aniel, sí, sí, sí. Sí, sí, él te puede decir. Ahí está cerquita, está cerquita. ¿Ustedes topan aquí? Sí, como no, yo veo los animales de él. Qué bien, qué bien. Sí, sí. Mira, lo primero, estoy viendo partes ahí de las futuras aulas, ¿no? Ahí están, ahí están. Ya esos son los recortes y eso, y ya se está preparado para... Ya está cortado, ya, ensamblar, ¿no? Qué bien, qué bien. Nada, cuando tengas un animalito ahora robando, cuando se vayan los halcones me llaman y le hacemos un medidito y eso. Tengo un poquito ahí que por lo menos decente, que salga del techo y eso yo te voy a decir. Dresana, Miami, JM, Palomeo, Real. Esa página es en Facebook, ¿eh? Es en Facebook, es la página de la jaulita. De la jaulita, ahí. Exacto. Ahí por ahí me pueden escribir, por ahí que más me comunico con las personas. También la página, personalmente, que tengo muchas amistades ahí. Eh, que es Álvaro, bueno, yo creo que tú la famosa es Álvaro a Cajón Limpio. Sí, sí, esa es la que tengo yo. Exacto, ahí, sí. Ahí también. ¿Qué te dio por hacer esta jaula? Bueno, eh, a ver, primero el tiempo libre. Hubo un palo de tiempo que tuve el tiempo libre y que, nada, aproveché y yo siempre, desde siempre he seguido mucho de lo que hacen los españoles. Siempre me llamó la atención, ¿no? Y la diferencia del trabajo que hacen ellos sin visteros y nosotros. Y entonces me puse y hablé con varias amistades allá y ese es el mismo criterio que tienen ellos, tú sabes. A ellos les encanta la pasión que tenemos nosotros, pero siempre mencionan el tema de... De las trampas. Exactamente. De los lazos. Exacto. De las malas prácticas en la paloma. Exacto. Y ahora este es el siguiente nivel, en la paloma. Exacto. Yo pienso que vamos bien, vamos bien. Ya poniendo jerezanas en Miami y cogiendo los animales al cajón, yo creo que vamos bien. Ojalá. Es que yo creo que hay que enfocar... O sea, es difícil, ¿no? Porque es una mentalidad. Pero yo creo que hay que enfocarse un poquito más, a ver, como te explico, en calidad y menos en cantidad. Claro. Porque es verdad que con el Vistero siempre vas a tener un número más grande. Tiendes a tener un número más grande porque la perdida, la que está curiosa, a la que nunca iba a entrar, entra. Sí, es verdad. Pero ese es el número, ¿ves? Pero yo creo que hay que enfocarse en la calidad de la captura. Qué tipo de captura estás haciendo.